Los concejales del municipio de Arauca abrirán el debate si se continúa con los kits de mercados o los almuerzos calientes para las personas de la tercera edad en Arauca capital. Allí se escucharán las dos partes para que la administración municipal tome una decisión. Si a raíz de la solicitud de la secretaria de inclusión social Fabiá López, el consejo del día de mañana abre las puertas a la democracia y a escuchar los dos sectores de quienes quieren mercados y quienes quieren comida en caliente. Lo que como concejales no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia es un enfrentamiento inequitativo entre la zona urbana y la zona rural. Todos los que habitan el municipio de Arauca hacen parte del territorio como todos tienen derecho a recibir su mercado, su kit o su comida en caliente como se acuerde el día de mañana con las dos partes. No vamos a escuchar una sola parte sino las dos partes y los argumentos. Y queremos dejar claro, la zona rural tiene tantos derechos como la zona urbana. Aquí no vamos a seguir permitiendo que por una guerra entre el urbano y lo rural, entre los que pueden hacer más arengas y los que no pueden porque son más humildes y no están acostumbrados, le vamos a quitar la oportunidad a quienes también merecen la ayuda estatal y del municipio. La secretaria de inclusión social del municipio de Arauca, Fadía López, solicitó acompañamiento del Consejo Municipal del programa de los almuerzos calientes y kit de mercado para los abuelitos. Como toda la comunidad araucana sabe, yo el día lunes me acerqué al Consejo Municipal solicitando un acompañamiento para el tema que se está presentando con la alimentación del adulto mayor. Queremos llegar a un consenso. La idea de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, Edgar Fernando Tobar Pedraza, es cumplir la comunidad araucana. Hemos ampliado en cobertura de 850 adultos mayores que comían en los comedores a 1.868 adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Hemos podido ampliar en cobertura un 200%. Como lo han escuchado durante todo el día de hoy, toda la mañana de hoy, se están alimentando por primera vez 500 adultos de la zona rural, los cuales nunca habían estado presentes porque, como bien lo dice, se llaman comedores. Es imposible que la zona rural venga todos los días hasta el casco urbano a recibir un almuerzo de comida caliente. Entonces, en ese aspecto queremos llegar a un consenso. Da tristeza, se lo digo como persona, ver que hay adultos mayores que piensen de una manera tan egoísta y digan, a mí no me interesa cómo van a recibir en la zona rural su comida o quienes se quedan por fuera. Entonces, necesitamos, es eso, que toda la comunidad araucana se entere realmente de lo que está pasando. Si volvemos a los comedores, se van a dejar de alimentar 1.018 adultos mayores. No son ni uno ni dos, son 1.018 adultos mayores. La funcionaria manifestó que los dos kits nutricionales están aprobados, pero se debe llegar a un consenso con los lojevos beneficiarios de este programa. Exactamente el mismo, está aprobado por un nutricionista. Nosotros, ¿por qué llegamos a los kits? Porque es la gran pregunta. Cuando llegamos como administración, llega el COVID-19 a nivel mundial, se cierran los comedores debido a que entran en cuarentena los adultos mayores. En ese buscar una solución se plantea el tema del kit nutricional, el cual va avalado por un nutricionista. Y nos damos cuenta que con lo que compramos o lo que vale el kit un mes, con eso yo puedo comprar dos y medio personas. Entonces, por eso puedo ampliar la cobertura. Un adulto mayor en un comedor cuesta 360 mil pesos mensual. Yo con eso puedo comprar dos kits y medio, porque un kit actualmente está costando 133 mil pesos. En el Consejo Municipal de Arauca, en un debate de control político, se tendrá que decidir qué kit nutricional se les entregará a los longevos. La idea es que mañana lleguemos a una conclusión, porque realmente esta situación se ha vuelto insostenible. Escuchar ires y venires y da tristeza realmente ver que adultos mayores solamente estén pensando en su bien o personas que se hacen llamar veedores de la comunidad, quieran sacar provecho de lo que no corresponde. Mañana, en el Consejo Municipal de Arauca se escucharán las dos partes para que la Administración Municipal de Arauca tome la decisión.